Otro de los que no para demostrar su talento es Cubo. El joven futbolista japonés está siendo otra de las sensaciones de la pretemporada. Lo tiene todo, desborde, verticalidad y gol. Detalles de talento que hacen que día a día aumente la ilusión por verles cuanto antes en la International Champions Cup. ¡Suscríbete al canal!